Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos, estamos en una emisión más de C7 Negocios, un gusto, un placer, de verdad, saludarle con mucho gusto en esta noche de jueves, ya jueves un día más del mes de abril, es el día 7 de abril del 2016, hoy queremos invitarle a todas las personas, como es costumbre que se queden con nosotros y participen en este su programa C7 Negocios, hoy vamos a platicar sobre un proyecto de emprendurismo, como es costumbre, un caso de éxito, pero que va más allá de buscar, solo dar identidad o promover la comercialización de un producto, está buscando la innovación, dando oportunidades a nuevas herramientas de comercialización y por qué no decirlo también, de difusión de lo nuestro, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y de todo lo que tenemos arraigado dentro de nuestra cultura. Hoy vamos a platicar sobre el tequila, historia y tradición de México, el tequila es un producto sujeto a un proceso de maduración de un año mínimo en recipientes de madera, de roble o encino, cuya capacidad máxima sea de 600 litros y con una graduación alcohólica comercial de 40 grados. Tiene un fuerte sabor a madera, por lo que lo convierte un tequila más sofisticado comparado con otros. Vamos a ver incluso unas imágenes de cómo se produce el tequila en unos instantes más, este producto mejor servido en copas tequileras sin hielo, para que este pues no se diluya. El tequila es benéfico para la salud, entre ellos están los siguientes beneficios, por ejemplo un cabellito de tequila antes de dormir, le ayuda a la persona a relajarse y conciliar mejor el sueño, una porción también ayuda a disolver grasas, por tanto colesterol, ayuda al desarrollo de la flora intestinal y el procesamiento de lípidos y el tequila también ayuda a conservar la salud ósea para que favorezca la absorción del calcio. Además si se toma un tequila antes o después de comer, pues será obviamente a la digestión. El tequila es uno de los principales motores de la economía del estado de Jalisco, produce el 90% de tequila de todo el país y goza en su mayoría con los beneficios tanto el proceso de producción como su éxito como productos de exportación. Jalisco genera alrededor de 60 mil empleos directos y cuenta con 17 mil 500 agricultores quienes cultivan 100 mil hectáreas de agave mexicano en 1871 municipios del país. Se exportan alrededor de 172 millones de litros a países como Japón, Sudáfrica, Panamá y Brasil y generan millones de dólares para el estado de Jalisco. Hoy vamos a platicar y conocer una de las empresas, la leyenda del tequila en Jalisco, leyendas de mi pueblo, que hoy nos hace el favor de acompañarnos, de estar aquí con nosotros, darnos a conocer este proceso de producción, comercialización del producto pero sobre todo también con un proyecto de innovación que ya verá usted de qué se trata. 30 30 53 07 los números telefónicos para que usted participe con nosotros, nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones, puntos de vista. Recuerde, hoy tenemos dos convocatorias, le habíamos prometido que entregaríamos barras de pan artesano, este producto que se genera aquí en el estado de Jalisco. Bueno, ellos nos obsequiaron 10 barras de pan, hoy vamos a entregarle a usted 5, nada más le vamos a suplicar si es de las personas que resultan agraciadas, que vaya a recoger su producto el próximo lunes. Será hasta el próximo lunes después de las 4 de la tarde cuando se entrega, porque es cuando sale ya el producto comercialización, fresco totalmente para su mesa. Entonces, este es un llamado, una petición que nos hicieron nuestros buenos amigos de artesano y también queremos convocarle a la entrega de los últimos paquetes, ya nos quedan muy pocos de chía, el producto que es una excelencia del estado de Jalisco y que los emprendedores han buscado darle también un valor agregado a través de la elaboración del aceite de chía, que nos ayuda mucho a mejorar la circulación y sobre todo el combate del colesterol. Algunas personas afirman que el consumir este aceite de chía rico en omega 3, pues también beneficia en cuestiones de salud, principalmente personas con diabetes y a bajar de peso. Esa es la convocatoria que le estamos haciendo el día de hoy. Y bueno, yo quiero agradecer la presencia de Gonzalo Espíndola, quien es el propietario de un proyecto tequilero muy ambicioso y digo muy ambicioso porque va más allá de solo producir la bebida que da identidad al estado de Jalisco, sino que también ha buscado a través de la comercialización del producto reconocer nuestras tradiciones, darlas a conocer a nivel internacional y hoy más con un proyecto también ampliando las oportunidades y el uso de las nuevas herramientas y la nueva tecnología. Gonzalo, buenas noches, bienvenido. Hombre, Fabián, muchísimas gracias, buenas noches a todos tus radio, radio escucho nomás, y bueno, teleescuchas y televidentes, perdón. Y cibernautas. Y cibernautas también, sí, claro, hombre, muchísimas gracias, es un placer estar una vez más aquí en tu programa que definitivamente sin la difusión que ustedes nos ayudan a hacer, pues no estaríamos nosotros con alguna problemática para trascender. Y hoy viene acompañado el ingeniero Luis Arroyo, quien es director industrial Robotics, ya se le anticipamos un poquito de qué se trata el proyecto de innovación que está trabajando tequila, añejo y su fusión con nuestras tradiciones, en este caso de éxito que estamos convocando el día de hoy. Bueno, tiene que algo que ver con el uso de la tecnología. Antes que nada, buenas noches, ingeniero Luis Arroyo. Buenas noches, Fabián, muchas gracias por la invitación y pues aquí acompañándolos, creando un robot colaborativo totalmente humanoide, pero creando el concepto de lo que es un, una catrina, sí, totalmente robótica con doce, dieciséis ejes. Aquí en los instantes más la vamos a conocer, porque se apersonó, está aquí en nuestras instalaciones, esta catrina, un robot, un proyecto ambicioso, Gonzalo, habíamos platicado la, la última vez que estuvieron aquí con nosotros en C7 Negocios, sobre el proyecto específico en el que estaba trabajando leyendas de mi pueblo, que va más allá de la preparación del tequila, hoy más que hablar de la bebida, pues vamos a hablar de estas innovaciones para comercializar un producto, pero además dar identidad, que ya de por sí el tequila, por sí solo lo genera a nivel mundial, pero dar una identidad con el rescate de nuestras tradiciones. Pues sí, Fabián, evidentemente nosotros hemos estado desarrollando este proyecto por los últimos cuatro años, en los cuales el ingeniero Luis Arroyo nos hizo el favor de un día sugerirnos que por qué no hacíamos una promoción para otras empresas que les hacemos su tequila, en la cual hubiera un robot para que pudiera preparar tequilas, margaritas, servir café, claro, con su mesa y su estación de trabajo. Ahorita en este punto que nosotros estamos viendo, definitivamente apenas estamos en el desarrollo de los movimientos del robot, nos hacen falta unas partes, pero las bondades que representa este proyecto, nada más nos inclinan al progreso. Nosotros tenemos en nuestros planteamientos que les hemos hecho en algunos lugares donde queremos ponerlo, y específicamente en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, que es donde se da la bienvenida a los turistas y se despiden. Donde llegan y se van, sí, y además nos serviría pues para que las gentes se tomaran fotografías con algo que no, nada más puedes tener acceso en algunos lugares donde, pues, estudios universal o del extranjero. Aquí en México no hay absolutamente nadie que tenga un robot humanoide que sea capaz de servirte un tequila. Ingeniero de los Arroyo, ¿cómo vieron ustedes esta iniciativa, esta propuesta que surgió de una empresa tequilera que, bueno, pues ya marcó una diferencia al comienzo de ir produciendo la bebida, pues ellos empezaron a comercializar en una botella especial, que es precisamente la figura de la Catrina, rescatando las tradiciones, en este caso del Día de Muertos, que es una tradición muy mexicana, muy nuestra. Ustedes, ¿cómo vieron este proyecto? ¿Cuándo se les presentó? Pues nos interesó bastante porque en realidad exactamente es algo totalmente innovativo que no se había dado porque faltaba la otra parte y la otra parte pues era el empresario, ¿no? Levantar la mano y nos dijeran, oye, pues queremos tener esta, un robot Catrina y pudieran desarrollarlo y con gusto lo hicimos. Ingeniero, estamos viendo imágenes precisamente del armado, el ensamblado, de cuando ustedes comenzaron, pues esta iniciativa, este proyecto, esta propuesta, que tiene que ver desde la estructura propia del robot, la creación de los brazos hasta el moldeado de la imagen. Y, bueno, pues ya lo terminaron, lo quieren presentar al día de hoy y en unos instantes más vamos a ver imágenes ya del robot operando incluso, que está aquí de visita con nosotros en nuestras instalaciones. Pero este es el proyecto, así estaban trabajando ustedes. Sí, exactamente, estuvimos desarrollando como equipo multidisciplinario, donde trabajó el empresario, donde trabajó el artesano, donde trabajamos nosotros como técnicos para poder conllevar y llevar a su límite total de generar este robot de 2.50 metros. ¿Quiénes lograron la consolidación del proyecto? Nosotros habíamos platicado desde hace tiempo el ingeniero Luis Arroyo y un servidor, se lo comentamos a la Secretaría de Desarrollo Económico, se lo comentamos al INADEM, se lo comentamos a la Secretaría de Desarrollo Económico Federal, ¿sí? Y nos apoyaron la Universidad Tecnológica de Jalisco, que le mandamos un fuerte saludo al rector. Que además abrieron sus instalaciones, estas imágenes son tomadas ahí de la Universidad Tecnológica del Estado de Jalisco, una visita que se realizó precisamente a este módulo, donde se está montando pues el robot artesanal. Y otras cuatro personas también que nos hicieron el favor de sumarse por parte de la carrera de mecatrónica de la Universidad de Guadalajara, de la sede que está en Autlán. Así mismo también se sumó Florentino Chávez, que es un artesano muy reconocido trabajador de papel maché en la, en la, pues, donde estamos nosotros radicando en Tonalá, ¿verdad? Entonces esto ha sido una suma de esfuerzos por por lo mismo y repito, y perdón que repita lo mismo, la bondad de este proyecto lo único que nos lleva es a crecer más, a poder incrementar producción, venta y satisfacción. Esto se logra en base a la calidad, a la innovación, a estrategias de marketing, que en este caso, pues, es lo que ustedes están tratando de posicionar con el robot, ¿no? Claro, si nosotros estamos tratando de posicionar el cuerpo robótico, el cuerpo de la Catrina con sus brazos robóticos, que sea capaz de preparar desde una margarita, que es la bebida por excelencia, que todo el extranjero viene y lo prueba, ¿no? Sí, claro. Sí, este, servir de tequilas derechos, como se debe de tomar aquí en Jalisco. Con su caballito. Con su caballito, que el caballito, pues, bueno, ya ahorita los van a ver los caballitos que tenemos, y sobre todo, que también nos interesa que el robot mismo pueda preparar café. ¿Por qué café? Porque el, nosotros tenemos en una contemplación de consumo de tazas de café, y se dice que aquí en la Ciudad de México a las 8 de la mañana ya se consumieron 35 millones de tazas de café. Sí, claro, es un sector totalmente en crecimiento, y en México es uno de los principales consumidores. Y en Jalisco tenemos muy buen café. Claro. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es promocionar realmente lo hecho en Jalisco. La zona de Talpa, Talpa de Allende. Talpa de Allende, allá tiene su Agusmán, tienen también cafetales, ¿no? Entonces, esas son nuestras ideas que hemos tenido, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, enseguida vamos a regresar con más de C7 Negocios, le vamos a presentar, ya está aquí el robot, está listo para operar, nos vino a visitar esta Catrina, porque es una Catrina, que ya, bueno, ya, ya venía un poquito su, su, su imagen, pero las tenemos conociendo en unos instantes más. Después de una breve pausa, 30, 30, 53, 0, 7, los números telefónicos. ¿Qué opina usted de este tipo de proyectos, de innovación? ¿Se está explorando una nueva estrategia de comercialización de productos? Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, continuamos con más de C7 Negocios, gracias a las personas que están participando, les queremos recordar dos convocatorias en esta ocasión, una es las barras de pan artesano, que podrán recoger las personas que resulten agraciadas, hoy vamos a entregar cinco barras, el próximo lunes en las instalaciones de artesano, les estaremos dando el domicilio con mucho gusto para que acudan a recoger este producto, los que resulten agraciados serán cinco personas el día de hoy, y también tenemos ya los últimos paquetes de productos de chía y del aceite de chía que estaremos entregando el día de mañana. Bueno, por lo pronto, yo quiero agradecer el reporte telefónico de Concepción Huitrón, de la colonia de artesanos, manda saludos, muchísimas gracias. Juanita Esparza, que ya se puso en contacto con nosotros, muchísimas gracias, Juanita. Muchas cosas muy interesantes, saludos a su servidor, aprendemos, aprendemos juntos, es correcto, muchísimas gracias. Esther Sandoval, de la colonia de Santa Cecilia, manda saludos a todo el equipo. Elba Gabriel Cervantes, Mendoza de la Perla, saludos a los invitados, a todo el staff en el estudio. Carmen Dueñas, de la colonia 18 de marzo, felicidades a todos en el programa, saludos a su servidor, a nuestros invitados, que rico, se antojan tequila, ojalá extiendan el programa una hora, porque media hora de verdad no nos alcanza, nos dice. Muchísimas gracias por los comentarios. Lucila Ayala Moreno, del Sentinela 2, muy buena la producción del tequila, es una buena fuente de ingresos, nos comparte. Verónica Reos Luna, de Parísos del Seat, dice saludos a su servidor, dice que le gusta mucho el programa. Yolanda Andrade, del Fraccionamiento Colón, manda saludos a su servidor. Dice que es la mamá de Gonzalo, por favor, mándenle un saludo de mi parte, Gonzalo, tu mamá. Claro que sí, madre. Un abrazo, muy afectuoso. Hay un artista muy famoso que gritaba siempre, mamá, prende la tele. Bueno, pues, qué bueno que me estás viendo. Oye, decía prende el radio. Ahora tú dices prende la tele. Prende la tele, él decía prende el radio, pero aquí Fabián te está recibiendo tus saludos, madre, muchas gracias. No, pues un abrazo muy afectuoso y un 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 gran éxito el que le estamos deseando también a a su hijo, a usted, y a todos los emprendedores del estado de Jalisco. Margarito Castellanos de la Colonia Chapalita, súper interesante el programa, me encanta. Don Federico Velasco Urzúa de Chapultepec Country, cuando tenía 15 años me tomaba un caballito diario antes de dormir, es muy bueno para la salud, manda saludos a su servidor y al staff. Bueno, pues ya mencionábamos que sí tiene bondades benéficas para la salud, el tequila, pero en esta ocasión también estamos hablando sobre la innovación tecnológica. ¿Les parece bien si vamos a conocer en este caso a la Catrina, el robot que el día de hoy nos acompaña? ¿Cuáles son las funciones, ingeniero? Vamos a ver las imágenes y pues nos describe en qué consiste la operación de este robot, cuánto tiempo llevaron ustedes para poder consolidar este proyecto. Yo sé que trabajaron a veces esforzadas porque Gonzalo les decía, ya me urge, ya me urge el robot. Sí, así es, se nos llevó prácticamente pues un par de meses, este, pero bueno, podemos ver claramente aquí cómo está operando, tenemos dos brazos robóticos con seis ejes cada uno y un séptimo que viene siendo las manos. Son totalmente autoprogramables, son robots colaborativos que pueden trabajar hombro a hombro directamente si nos acercamos, el robot para, no daña a nadie en su entorno y como podemos ver la facilidad con que puede tomar cosas, lo podemos programar y lo podemos controlar directamente con nuestro celular, directamente bajamos la aplicación y en automático podemos, a través de Bluetooth, podemos dirigirlo para adelante, para atrás, trae, viene con sensores pues que nos va a detectar la presencia de voz, movimiento, aceleraciones y lo podemos poner a trabajar de una manera automática, ¿no? Podemos dejarlo inclusive de seguilínea si lo queremos exhibir en algún expo donde automáticamente va a dirigirse a los expéndidos pues en el caso de, si hablamos para que esté sirviendo tequila o como hablamos del café también, automáticamente toma el vaso, toma el caballito, se sirve y se los da a los visitantes, ¿no? En este caso, ¿cómo lo activa el cliente? ¿El cliente cómo lo hace operar? ¿No hay que apretar ningún botón, nada de esto? No, nada más trae por el sensor de voz o sensor de movimiento, cualquiera de los dos, en automático cuando se le da una aplicación a la persona que lo quiere operar, se acerca y con la pura voz o con el puro señal del celular lo va a seguir. A ver, yo le digo o le doy la instrucción de que quiere un tequila, un caballito y ya me lo sirve. Exacto, va a tener, tienes un menú dentro del celular que si tú le dices si quieres un tequila o si quieres un café o si tienes un expéndido de gaseosas, igual tú le vas a decir. También refresco. Exactamente, tú le vas a decir qué es lo que quieres que te prepare. Ahora, estamos viendo que, bueno, pues estas son las imágenes que le estamos mostrando a usted de este robot, está de visita aquí con nosotros en C7 Negocios. Estamos viendo que es un robot, yo diría gigantesco, más de dos metros de altura. ¿Cuánto pesa? Bueno, estamos hablando que pesa alrededor de 100 kilos. 100 kilos es lo que pesa este robot y la idea es ubicarlo en lugares estratégicos, como en este caso sería el aeropuerto, también en las expo. En las expo, en las plazas principales, en algunos lugares donde definitivamente se vende mucho el tequila y por supuesto, pues es un producto que nos va a servir, reitero la palabra, ¿no? La bondad que nos proporciona este robot es simple y sencillamente para crecer. Ejemplo, si nosotros tenemos en un proyecto vender 200 tequileros de los que fabricamos en la Divina Xochitl junto con la señora Adriana, esa producción al día nos tomaría nada más el de contratar por lo menos 30 personas. Un puesto fijo. O sea, el puesto fijo ya hay un fuente de empleo para 30 personas. Para 30 personas. Si nosotros ponemos ese, por lo menos le podemos dar trabajo mínimo 30 personas y de ahí vamos a ir escalando. Ahora, ustedes hicieron una prueba con su equipo para ver más o menos qué tanto significaba de oportunidad en materia de marketing. Subieron por ahí las imágenes, estuvieron, lo pusieron a operar, vieron cuántas visitas tuvo este robot tan solo en las redes sociales. A ver, platíquenos de este proyecto. Hablando un poquito también del equipo que se hizo presente aquí en las instalaciones de C7 Negocios, de C7 Jalisco. Vamos a conocer también al equipo que integró todo este proyecto con la creación y la elaboración del robot. ¿Cuántas visitas se pudieron consolidar? Tuvimos en un solo proyecto que el ingeniero subió y nada más lo dejó una semana donde todo el mundo veía los brazos robóticos y el funcionamiento de la Catrina. Tuvimos 43 mil visitas y un promedio de como 6 mil o 7 mil likes. Estamos hablando de Facebook, no digamos Twitter, pero el puro hecho de ahora la pasada expo de Antat, a los dos días de que terminó la expo nuestros productos estaban difundiéndose en Nueva Zelanda, en Francia, Alemania y Estados Unidos. Bueno, estamos viendo imágenes en este momento del equipo operando el robot. Este es el equipo que conformó este gran proyecto de la Catrina, la Catrina que sirve tequila, es el primer paso. Sirve tequila, pero también obviamente bebidas. Es una estrategia de comercialización. Ingeniero, órdenos del equipo. ¿Quiénes lo integran? Porque es un trabajo conjunto. Estuvo participando en la Universidad Tecnológica. Estudiantes, por cierto, de la Universidad de Guadalajara. ¿Quiénes más? Sí, es muy importante mencionar que damos oportunidad y estamos entrenando de una manera gratuita en la Universidad Tecnológica de Jalisco, que es donde tenemos el Centro de Entrenamiento en Robótica Industrial. Pero va enfocado sobre todo a la equidad. No importa si tienen los conocimientos en específico o no, pero las puertas están abiertas. Podemos ver que ahorita nos acompañan del Cuxur, de Autlán, del Cusey, pero también estuvieron con nosotros desde parte del desarrollo de Zapotlanejo, de Tepa, de Lagos, todo lo que es el lado del Bajío de Esté. Entonces, nos han acompañado y es muy importante abrirle la puerta a los nuevos estudiantes que vienen en camino y que van de salida. Entonces, ellos tuvieron la oportunidad de ser partícipes en equipo para desarrollar este trabajo. Esta es la primera vez que se presenta, por cierto, el robot, ¿no? Exactamente. Que llega y se presenta de manera oficial y fue aquí en C7 Negocios, como lo prometió Gonzalo. Gonzalo estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias. Me lo comentó como un proyecto, yo lo vería muy a futuro, porque me decía, vamos a hacer un robot. La última vez que estuvo de visita aquí con nosotros en C7 Negocios, dijo, prometo que la primera presentación que se haga de manera oficial de este robot va a ser en C7 Negocios. Lo cumplió, te agradecemos, Gonzalo. No, al contrario, muchísimas gracias. Con todo el equipo, que significó todo un esfuerzo para poder hacerlo llegar. Ya hablábamos del peso del equipo y demás. Les deseamos el mejor de los éxitos. Es la innovación en la propuesta, en este caso, de comercialización y marketing de una empresa tequilera, pero que bueno, está abriendo también espacios a que se sumen otro tipo de compañía. De hecho, es un robot que le está generando empleos a nuestros paisanos de aquí del Estado. O sea, genera empleos entre estudiantes, entre artesanos, personas que hacen papel mexicano. O sea, es un total. Ese robot trae detrás de él no menos de 100 personas. 100 personas que han estado trabajando, que también hay que reconocer el trabajo del artista. ¿Quién lo moldeó? Sí, lo moldeó, se llama Florentino Chávez. Es uno de los grandes productores de Catrinas Entónala. Bueno, nos tenemos que despedir. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Les agradecemos la presencia. Les deseamos el mejor de los éxitos. Y pues vamos a probar el tequila. El tequila que ofrece este robot Catrina, que hoy nos visitó aquí hace siete negocios. Vamos a entregar, por favor, cinco papeletas rápidamente, porque nos tenemos que ir. Cinco, por favor. Cinco papeletas para dar a conocer los ganadores. Ahí tenemos ya tres. Cuatro. Cuatro. Una más. Ahí está. Aquí están los cinco ganadores que vienen siendo. Concepción Buitrón. Concepción Buitrón ya tiene su paquete, su barra. Elba Gabriela, Gabriel Cervantes, Elda Gabriel Cervantes, Mendoza, Esther Sandoval, Juanita Esparza y Lucila Ayala Moreno. Ya tienen su barra de productos. Recuerden, hay que ir hasta el lunes después de las cuatro de la tarde. Nos vamos a poner en contacto con ustedes para darles a conocer el domicilio. Queremos agradecerle a Gonzalo Espíndola, quien es propietario de Tequilas Leyendas de mi pueblo, al habernos acompañado esta noche. Gracias. Muchas gracias, Fabián, y gracias a todos los televidentes. Gracias también al ingeniero Luis Arroyo, director de Industrial Robotics, y a todo el equipo de emprendedores de la robótica que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Gracias, buenas noches. A continuación, el noticiero. Gracias. Gracias.